Bienvenidos a esta semana de la Unidad Alemana en Argentina. Soy Ulrich Sante, el nuevo embajador de Alemania en Argentina. Aquí nos encontramos, frente de la Embajada de Alemania, en una pared con murales diseñados por alumnos de escuelas alemanas en Argentina, en homenaje a la caída del muro de Berlín. Hace 30 años Alemania vivió uno de los momentos más felices de su historia. El 3 de octubre de 1990, al cabo de décadas de división, los alemanes pudimos celebrar nuestra unidad en paz, en democracia y en libertad. Este año no podemos festejar este aniversario juntos, pero con muchos colaboradores hemos preparado un programa muy atractivo que puede unir a nuestras amigas y nuestros amigos en toda la Argentina a esta celebración. Es un programa tan diverso como la Alemania de hoy. Todos los días de esta semana invitamos a explorar diferentes facetas de Alemania y, al mismo tiempo, conocer la diversidad de la comunidad alemana en Argentina. Y, por supuesto, el sábado, el 3 de octubre, celebramos un acto del Día Nacional con invitados argentinos muy especiales. Seguro que ya lo saben. Pueden ver todos los eventos a través de nuestra página web 30unidos.com. Allí también pueden encontrar el programa entero de la semana. Les volúten. Les volúten. Les volúten. Les volúten. Gracias.